de más de millón y medio de habitantes, con pocos recursos de agua este año. El año pasado fue el que nos dejó con estos efectos de este año, porque casi no llovió, fue un año de sequía y este año estamos esperando a ver cómo se comporta. Todavía no estamos con la certeza de cómo va a ser el invierno de este año también. Bueno, los pronósticos no son tan halagadores. Ahora, usted mencionó, Bessi, el ingeniero Hernández, ha mencionado algo importante. Él le habla de algo básico, dijo agua, energía, pero creo que nosotros, como seres humanos, sin energía podemos vivir. Es complicado, ¿verdad? Lo que pasa es que, o sea, estamos hablando en casos extremos. La industria necesita la energía para que se mueva el país, es un motor, pero ya vivir sin agua. Si usted en su casa no tiene energía, pues regresemos al tiempo de la caverna. Se puede, se puede. ¿Verdad que se puede? Con velas. Y si no hay velas, pues intentemos hacer fuego con algo, pero se puede vivir. Ahora, sin agua, ¿es complicado, ingeniero? Complicado. Para la salud de uno, para los usos domésticos, para todo. Imaginen estos momentos, con las enfermedades que están pegando, que tanta falta es el agua y no tenemos suficiente realmente. Hemos visto incluso colegios que están pensando en suspender las clases porque no les ha llegado el agua. Y somos ciudadanos que muchos no tenemos todavía esa cultura de saber ahorrar. Ahorita hay racionamientos en toda la ciudad. ¿Van a continuar esos racionamientos? ¿Y es probable que se agudicen? ¿Van a continuar la cantidad de suministro de agua en este momento está cada nueve días? ¿Y es a nivel general? No, el 75% de la ciudad es el que abastece Laureles y Concepción. Y Cacho está en otras condiciones, ahorita un poquito mejor, está más o menos cada seis días, depende del sector. ¿Ves si Lorena entonces está en mejor condición que su servidor? Sí, y que el suyo también. ¿Usted la recibe cada nueve? Cada nueve. Ese sector que abastece Laureles y Concepción va a estar así en marzo y abril. ¿Estos dos meses? Sí, sí, a finales de abril vamos a hacer una revisión y va a depender, el cambio va a depender del comportamiento de las lluvias que ya están acercando y hay una, vamos a tener ya una proyección más real de cómo va a ser el invierno y vamos a poder tomar decisiones. O sea que en mayo podría ya redistribuirse esta asignación que tienen hoy de nueve días y decir la vamos a dejar a siete días, ocho días. Y se comporta el invierno como otros años que empieza a beber en mayo y si son lluvias buenas, ¿verdad? Porque puede ser que llueva así puntualmente, porádicamente. Y porádicamente, o solo el legrón de pobre es una lluvia. Y tendríamos que esperar a junio. Y pues si no llueve nada, pues también podría ser posible que se comporte igual que el año pasado. El año pasado es el que nos dejó así en estas condiciones. Ahí no llovió, la represa Concepción no llegó ni a la mitad. Laureles se presentó un fenómeno ahí por primera vez en la historia, no rebalzó en mayo. En mayo ni junio, hasta septiembre rebalzó. O sea que la cortina se levantó hasta qué, hasta septiembre. Septiembre. ¿Por primera vez en cuántos años? En la historia. Oye, eso sí es delicado, o sea, imagínese, por primera vez en la historia. Y si se comporta este año, igual que el año pasado, estamos bastante frejados. ¿Cuál es, o se está trabajando en algún proyecto? Porque hemos escuchado hablar desde hace ya bastantito sobre construcción de nuevas represas. Las necesitamos, estamos viendo precisamente esa sequía. Pero, ¿cuáles son los proyectos reales que se tienen previstos ahorita para combatir un poco esta situación que vivimos? Bueno, Cezana con el tiempo ha desarrollado proyectos, estudios, perfiles, diseños. Hay varias alternativas. En el sector aquí de Metropolitano y alrededor hay agua, hay fuentes de agua. No se han desarrollado, es otro problema. Pero existen más. La Alcaldía Municipal también ha estado ya en estos días revisando estudios, preparando otros perfiles. y ya tienen gestiones hechas, por ejemplo, ya hasta licitaciones para hacer una represa desavacuante. Y por la UNITEC, en el lado sureste, esa represa, si bien es cierto, no es en un tamaño así grande, grande, pero va a llegar a solucionar muchos problemas de la necesidad de agua, porque va a ser casi del tamaño de laureles. Y va a construirse un poco rápido, en dos años y medio, ojalá. Esa es la más rápida, porque necesitamos algo rápido. La represa grande, que pudiera ser entre Guacerique y Río del Hombre, todo va enfocado en que va a ser Río del Hombre. Esa va a tardar entre seis y ocho años. Es mucho tiempo esperar, pero la gestión ya la inició la Alcaldía Municipal. ¿Ya se está trabajando? Para actualizar el estudio de Río del Hombre, la desavacuante ya es en licitación, o sea que ya se presentan las ofertas y en determinado tiempo empieza la construcción, eso va rápido. Más unas mejoras también... Podemos decir que este año iniciaría la... ¿Usted cree? Ojalá, tal vez. Depende del proceso de licitación, dice usted, pero ¿usted cree que este año se le adjudica a X empresa, va a comenzar? Es probable, depende de la empresa también, de la disposición de la empresa ganadora. Pero es muy probable. Mire, no se puede comparar una administración con otra jamás. Cada quien tiene su forma de trabajar, su manera de gobernar, porque un alcalde es un gobierno. Y bien es cierto, es local, pero es un gobierno. Y aquí no sé si lo vamos a meter en problemas, pero ¿quién considera usted? Porque usted es una persona que conoce muy bien cómo se trabaja en el SANA. Tiene 34 años de trabajar ahí. Y aquí no vamos a poner mal a un gerente, ni hablar mal de otros, sino... Pero ¿quién cree usted que le dio más... O sea, le dio la prioridad a este tema? Un tema que hoy lo están sufriendo los capitalinos. La escasez de agua. Quien no tiene un tanque, quien no tiene algo como almacenar, sufre. El vital líquido. ¿Quién cree usted considera en 34 años de trabajar en la institución que ha sido el gerente que más le dio prioridad al tema del agua? Bueno, mire, hay una situación que hay que analizar. Que en otros años no hemos vivido una crisis como la actual. ¿Y qué saber manejarla? ¿Quién está dando prioridad a esto? Anteriormente, años atrás, hubo un ingeniero, el ingeniero Moncada Gross, que fue que construyó la represa Laureles, Concepción, inició Picacho, los acuditos de Picacho, y le dio mucho a Tegucigalpa, a la institución. Y con esos sistemas que él construyó son los que estamos viviendo ahorita. ¿Hace muchos años? Muchísimo. Y nos han estado ayudando a Tegucigalpa enormemente. Pero no había crisis. Ahora sí estamos en crisis. Hace algunos años ya, aquí, hace 30 años se construyó la última represa. Hace 20 años estamos en crisis. Nunca como ahora. Pero en esta época, casi nadie había dado prioridad al sistema de agua de Tegucigalpa, hasta que digo al alcalde Afura. El alcalde Afura es el único que ha puesto la mano ahí y se ha decidido a terminar los estudios y a ejecutar proyectos y a hacer mejoras. Porque hay otros trabajos que se están haciendo, perforando pozos también. Es el único que he visto yo que le ha dado importancia y prioridad a este tema. Y el agua la están invirtiendo hasta para apagar incendios. Precisamente nos enlazamos con Emilio Gómez porque él se encuentra en un sector del Boulevard Juan Pablo II y es que están intentando controlar un incendio en una vivienda. Adelante, Emilio. Así es, así es, compañeros. En efecto, ya nos hemos desplazado a las inmediaciones del Boulevard Juan Pablo II. Estamos aquí muy cercanos o contiguos a negocios de comidas rápidas que se encuentran ubicadas en esta zona. Y es que esta casa de habitación que a continuación van ustedes aquí a ver en imágenes y donde se han desplazado una buena cantidad de elementos del cuerpo de bomberos, como pueden presenciar ustedes, pues aquí lo que se dio fue un conato de incendio. Esta es una vivienda desocupada, una vivienda abandonada. Por cierto, no se mira en muy buenas condiciones y aparentemente se habría recalentado parte del tendido eléctrico o del cableado de esta casa que ya se encuentra algo deteriorada y según denuncias de los vecinos de la zona, se estaba empezando a encender, a hacerse llamas aquí. Estaba empezando a salir humo de esta vivienda y es por eso que una buena cantidad del cuerpo de bomberos ya con su respectivo camión cisterna se han desplazado a esta zona. Estaban evaluando en este momento parte del cableado justamente en una de las partes del techo de la vivienda. Aquí podemos ver cómo ya prácticamente han controlado esta situación. Sin embargo, pues de destacar la rápida movilización de los socorristas y cuerpos de bomberos, que en este momento afortunadamente esta casa pues estaba también desocupada. Pero también destacar esta rápida operación que se ha dado en este lugar. Realmente que atienden rápido estas emergencias los bomberos y han logrado controlar este conato de incendio. En este momento no están brindando todavía declaraciones, sin embargo vamos a tratar aquí de obtener algún detalle de qué es lo que puntualmente ha ocurrido, por qué se estaba ocasionando este incendio y bueno, destacar, como les reitero, la rápida acción de parte de los oficiales del cuerpo de bomberos. Oficial, ¿qué es lo que había ocurrido acá con este conato de incendio? Buenos días, le reportaron un incendio, lo que es aquí en Zacatera. Pero ellos hicimos presente y lo que estaba ahí era una basura, lo que estaba en una terraza. Al final en el techo de la vivienda estaban revisando parte del cableado también. Sí, hicimos una inspección en toda la zona y lo que miramos ahí lo que había era una basura, lo que estaba quemando en la zona. ¿Se había recalentado? Sí, tomó fuego por completo la basura que tenían ahí. ¿Es una casa abandonada? Es una casa abandonada aquí en el boulevard Juan Pablo. Bueno, ¿este tipo de viviendas tienen que ser también supervisadas más seguido? Correcto, sería por la alcaldía que sería supervisada. Bueno, muchas gracias a su oficial muy gentil. Bueno, ya se ha controlado, compañeros, parte de este conato de incendio en esta vivienda. Vuelvo con ustedes a Estudios. Gracias, Emilio, por este reporte. Vamos a hacer una pausa comercial. No nos cambie porque al regresar continuamos conversando con nuestro invitado aquí en 24 AM. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Recomendaciones Lavado de manos con agua y jabón Cubrirse con un pañuelo desechable al toser y estornudar Practicar la técnica del antebrazo al toser y estornudar Evita el saludo de beso y darse la mano Utilizar mascarilla en caso de estar enfermo No automedicarse Secretaría de Salud Gobierno de la República Los hondureños Tenemos tanto de qué estar orgullosos De nuestra gente Servicial Amable Exitosa Orgullosos de nuestro trabajo Y de dar lo mejor para llegar más lejos Ese orgullo va dentro de uno La empresa que nació en Honduras y que lleva más allá lo bueno que los hondureños podemos hacer Esto es lo que hay dentro de uno Un compromiso con el futuro Un compromiso con el futuro Un compromiso con el futuro Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 24 AM Abordamos este tema de la sequía La escasez de agua en la ciudad capital de la República ¿Qué hace la autoridad competente? Seguimos conversando con Carlos Hernández Él es el gerente de división metropolitana Bueno, como ya observamos Los incendios también Cómo están afectando Para que la escasez de agua Tome fuerza Aquí en la ciudad capital En verano siempre sucede Una gran cantidad de incendios Que nos consumen el agua Ya tratada El agua potable En la ciudad Los incendios estructurales Que le llaman Y en la montaña Cuando nos jalan agua Por medio de helicópteros Para ir a apagar Es una gran cantidad de agua Unos 20 o 25 mil galones Por un incendio Imagínate que se desarrollen 20 incendios En la llana época fuerte del verano Es una cantidad enorme de galones Un incendio estructural Por ejemplo Como el que observábamos Que fue un conato Pero en un dado caso Un incendio En una vivienda así ¿Cuántos galones se van? Bueno, si se desarrolla ahí fuego Y se quema la casa Por lo menos se le van De tres a cuatro De esos camiones de bomberos Cisterna Y cada una anda Cuatro mil galones Son doce mil galones En una casa Cien edificios más Ese es el gasto que produce Por eso es que siempre hacemos El llamado A las personas que de repente Tienen Saben Quienes son los que provocan Algunos incendios Hablamos En los lugares De áreas verdes De montañas Que denuncian Porque eso nos afecta Absolutamente a todos A todos Y el otro daño Es en el bosque Es El bosque Allá está la fuente Productora de agua En el bosque Y se quema el bosque Adiós fuente Productora O sea, estamos gastando El agua Por doble día Gastamos el agua En apagar ese incendio Y también Estamos Socavando E eliminando Los reservorios Donde nace el agua ¿Qué hacer ante toda esta Esta situación? ¿Hay algún plan de reforestación Por parte del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantirados? Yo nunca me canso de decir Un ejemplo Y lo digo porque yo lo viví En el colegio donde yo me gradué Ahí En diversificado Si usted se matriculaba En primero de bachillerato En el Instituto Departamental de Oriente Que es una institución pública A usted le daban 20 árboles Y usted tenía que cuidarlos Y aparte de esos 20 árboles Tenía que cuidar 20 Que dejó el que ya se había graduado El año Cuando usted estaba en primero El que salió de bachillerato Entonces tenía 40 arbolitos Ahí están Hay una zona que es completamente verde Y gracias a los estudiantes Que han egresado del Lido No hay programas Como hacer para que eso se replique Aquí en la ciudad capital Tomando en cuenta que El problema del abastecimiento de agua O escasez de agua No es para mañana Ni tampoco hoy Eso viene desde ayer Sí, bueno Donde debe Sembrarse los arbolitos Es en las cuencas Para que haya agua No en la ciudad Allá en las montañas Que es donde está dañado el bosque Por ejemplo El gorgojo Nos ha hecho bastante daño Sí El gorgojo Y los incendios En los últimos 7 años Han perdido Tal vez un 40% El bosque Más allá de la mitad Sí Y eso ha hecho Que la fuente productora de agua De Concepción Y Guacerique Han bajado Su caudal De producción anual Con solo que el bosque Estuviera conservado Estaríamos un poco mejor Sin nuevos proyectos Habría agua todo el año Constantemente Ahora no Viene el agua En Laureles Por ejemplo En los días de lluvia fuerte El agua Y rebalsa Y se va No se retiene en la cuenca Y ahí vienen los meses de verano Donde no hay agua Porque no produce la cuenca Es desemblada ya Ahorita es sana Lastimosamente Uno tiene programas El ICF tiene Los militares Creo que tienen Pero no hay una campaña No hay un proyecto Integral Que le haya dado La prioridad Y la importancia A esa situación Como para poder decir Bueno Estamos recuperando Las cuencas Inclusive la tigra Está Afectada Ahí se quema Todos los años También Sí Se quema Se ha expandido El crecimiento poblacional Ahí ha reducido Ahí producíamos agua Nosotros En alrededor de 1100 litros por segundo En época buena de invierno Ahora En el mejor invierno Estamos produciendo 900 litros por segundo Ya Ya no es lo mismo Ya la montaña No produce suficiente agua ¿De 1100 bajó? 900 Cuando hay buen invierno Es una cantidad Es una cantidad Inconsiderable Y si no se hace nada Esto progresivamente Disminuye Correcto Bajando Bajando Y es de cuidar Las fuentes que tenemos Y también Construir nuevos proyectos Eso tiene que ir paralelo El hecho de que vamos A construir unos proyectos nuevos No quiere decir Que vamos a descuidar Los otros Como Laureles Que Laureles Está quedando en medio De la ciudad ya casi Pasa por todos lados Y usted mira Que aposita ahí Y ya más bien Por eso está sujeto A contaminación Y Para eso está un proyecto Más arriba Ahí cerca En el anillo periférico Hay varias colonias Aledañas A la represa De Los Laureles Viniendo de la zona norte Ustedes Ya para llegar ahí A Los Laureles Ahí me ha llamado La atención Estilo de condominios O apartamentos Pero yo nunca Los he visto habitados O fue que nunca Son bodegas Son bodegas Y no sé por qué Tiene tantos apartamentos Y se nota Pero son bodegas O apartamentos esos El edificio general Es de bodegas Es de bodegas Pero ahí parece O sea Tienen como un parqueo Cada uno O sea Tipo De hecho una vez Yo vi ropa tendida Bueno Habitaron Pero lo bueno Es que ese está Fuera de la cuenca No afecta Pero usted Son aledañas Está cerca En el tratamiento De aguas negras Atrae Atrae crecimiento Atrae Entonces Pero hay unas colonias Ahí Arriba En el Cerro de Mogote Completas Como la Nueva Jerusalén Sí Está dentro De la cuenca Todos sus desechos Todas sus aguas negras Todo lo van a dar Allá abajo Y hay otras colonias Allá más adentro En la zona De La cola Del embalse Allá más adentro Colonias de buen nivel También enteras Enteras Dentro de ahí Descargando aguas negras El problema Hay sanitario Hay composo séptico Ahí, ¿verdad? Bueno, de todo hay El problema Es que estén ahí cerca Y El agua Haya que tratarla Sale más caro Tratar el agua Para potabilizarla Sí, porque Imagínese Ahí lo que él dice Hay de todo Cuando usted Yo usted se puede O sea, queda en la imaginación Hay de todo Indudablemente que El agua se contamina Claro Por eso él habla de Hay que tratarla Y cuando es agua Que está bien contaminada El tratamiento sale más caro Sale más caro ¿Y cuánto estamos hablando? Bueno, nosotros estamos gastando Alrededor de 80 millones al año Para tratar Esa cantidad de metros cúbicos Que producimos anualmente Porque estamos produciendo Poca agua Pero si estuviéramos produciendo La que realmente necesita Trabajaría el doble O triple de eso Pero es bastante El costo de tratamiento Cuando usted dice No se está produciendo La cantidad de agua necesaria Es porque se produciría La que realmente necesita La población Porque esto va creciendo Cada día El agua No la tendríamos Cada nueve días ¿Otras? ¿Diario sería? Sería diario Entonces ya no es ni Un sueño ahorita Ese es un sueño Sí, un sueño Que este día Yo dispongo de agua Bueno, las personas Que tal vez tienen más recursos Tienen su tanque cisterna Tienen reserva Tienen cómo almacenar agua Imagínese Esa gente que no O sea, lo que hacen es llenar Trastes, baldes, cubetas Barriles Barriles Correcto Es que todavía hay alrededor de Eran unas 80 colonias Que no tienen infraestructura No tienen tubería No tienen nada Esas que están en crecimiento En la periferia Hablan de Australia, por ejemplo Por ejemplo O esas que son invasiones Esas que así empezaron Que no tienen aulas Ni electricidad todavía No, no tienen Pero hay 70 colonias ¿Y cómo se abastecen ahí? Llega a servicio Los camiones que venden agua ¿Los camiones de quién son? Imagínese qué caras En las compras Sí ¿Los camiones de quién son? Son privados ¿Los camiones de quién son? Nosotros tenemos tres centros Tres centros de distribución de agua A camiones privados Que originalmente se crearon para eso Para llevar agua a esas zonas Ahora se ha degenerado eso Y están llevando agua Aquí a muchos hoteles De edificios Y agua Y la venden bien cara Por eso es que Sana También tiene sus camiones privados Particularmente de Sana Pero tenemos poco en este momento Para distribuir en esas zonas Y otras ¿Y eso no tiene un costo? ¿Cómo se hace? No El de Sana no Y también Ahorita se han agregado Una cisterna Es un proyecto del gobierno Empezamos con 40 cisternas Para abastecer agua En esas zonas Que no está llegando agua Y está funcionando No es suficiente Pero está funcionando Estamos llevando un poco más de agua A gente que no le ha estado llegando En este momento Lo que se había hablado De cisternas aéreas Tanques aéreos Tanques aéreos Y tanques aéreos ¿Cómo están Ese tema? ¿Va Va Va a encaminarse O no? Bueno No sé ¿Cuántos tanques eran? Eso fue un anuncio Que hizo el alcalde De la ciudad capital No recuerdo cuántos tanques aéreos En los que Estaba proponiendo Que se Alrededor de 10 Es que son tanques Tal vez El llamarle aéreos Son tanques elevados Que son Sí Pero Pero eso no creo Que sea la solución No Más de 20 25 tanques En diferentes colonias El alcalde Que no son Son zonas que tampoco Llega a tubería Construyen Los tanques Les construyen Una red Y sirven para llevar Agua por acarreo Con camiones Le llenan el tanque Y distribuyen Ese es otro costo También están construyendo Pozos Ya van 4 o 5 pozos En diferentes colonias De esas Que nunca han tenido nada Que ha resultado Ya tienen su Para mí Más fácil Construirles un pozo Que un tanque Porque imagina Acarreo Para llenar Un tanque aéreo O sea Eso es Otra inversión En cambio Un pozo Bien tratado Ahí van a tener Agua permanente El pozo No sabemos Si ahí en esa colonia Hay agua abajo O de que calidad Pero usted va Un ejemplo La colonia Nueva Australia Que queda Arriba De la ciudad De la ciudad Lempira Ahí creo que Más que todo Creo que es Una invasión Pero ahí es Árido Y donde se para Pura piedra Tendrá posibilidad De agua Esa gente Ha sido de algún Pozo Como usted lo está mencionando Si ahí hemos perforado Dos ya En Mary Fleiss Y Nueva Capital Mary Fleiss Salió Un montón de agua Ahí en esa zona dura Trecientos Palantes Galones Por minuto Y de esa zona Que es árido Ahí Y rocoso Pero como en la profundidad Es otra cosa Y Nueva Capital También salieron Como De la nueva capital Salió agua Donde no lo creían Mucho Pero salió Y vamos a seguir Perforando ahí Solo que El tiempo no nos da Para perforar Aquel montón Aunque el alcalde Está buscando Financiamiento Para construir Más cantidad De pozos En estos días Y sumarle a esto Pues no Nosotros tenemos Una máquina Perforadora De sana Que necesita Que varias Estén perforando Al mismo tiempo Y va a ayudar Mucho Yo insisto Aquí en Tegucigalpa Esa no es la solución No hay mucha agua Subterránea Pero ayudar En estas épocas Es muy Vamos a llevar Un día A ver si Lorena Para que vea Ahí el trabajo De campo De sana Perforando esos pozos ¿Usted sabe Donde queda La Nueva Australia? Dice que no Ahorita estaba La Nueva Capital Sí Por ahí me estaba Ubicando Donde queda Ciudad Lempira Sí Bueno Lo desacuesta Y todavía Arriba Ahí es la Nueva Australia Y es una ciudad Completa Toda la zona Y más de 50 colonias Vamos a llevar A ver si Lorena Para que vea El trabajo De campo Ahí Lamentablemente El tiempo Se nos ha acabado Ya Pero agradecemos Que nos haya acompañado En esta mañana Es importante Que la ciudadanía Se dé cuenta De los trabajos Que se están haciendo Y también Que creemos Nosotros mismos Conciencia En nuestros hogares Y en nuestras colonias También Para evitar El desperdicio De agua Sí En ese tema Para irnos A la pausa Porque también Tenemos deportes Y noticias Que concluir En 30 segundos Recomendación Para los capitalinos Específicamente Porque aquí vivimos Pero este es un problema De ahorrar agua A nivel nacional Recomendaciones Para los capitalinos En particular En 30 segundos Por favor Primero conciencia El agua Es vital Para nosotros Para nuestra salud Para nuestra alimentación Para todo Ahorrémosla Es más importante Que otras cosas Como electricidad Telefonía Etcétera Ahorrémosla Ahorrémosla Vamos a usarlas No gastemos En cosas innecesarias Revisemos nuestras instalaciones Internas En nuestras casas Hay mucha fuga Gran cantidad Que nos fijamos No nos damos cuenta A veces Y con eso Creo que Vamos a poder ahorrar Hasta la mitad Lo que normalmente Gastamos En otras épocas La mitad De agua Por casa Que ahorremos La mitad De lo que consumimos Normalmente Eso nos va a ayudar Mucho Para que nosotros Y nuestros vecinos Tengamos todavía Un poco de agua Y podamos pasar A estas épocas De crisis Muchísimas gracias Por habernos acompañado Hacemos una breve Pausa comercial Al regresar Tenemos los deportes En 24M No te lo pierdas Todos los domingos A las 6.30 de la mañana Solo por LTV Nos vemos De lunes a viernes A las 8 de la mañana Solo por LTV LTV presenta La Santa Misa Oficiada por el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez No te lo pierdas Todos los domingos A las 6.30 de la mañana Solo por LTV Arroz con mango De lunes a viernes A la una y media De la tarde Solo por LTV Los deportes son presentados Por Bacredomatic Con acuerdos No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas